Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un temita más del curso de geometría y en esta oportunidad vamos a trabajar el área, correcto, el área de una figura. Veamos qué es el área en conceptos, queridos estudiantes. El área de una figura es la cantidad de superficie que ocupa, es el espacio que ocupa una figura. Por ejemplo, este cuadradito tiene un centímetro cuadrado, ¿sí? Dentro de una figura, este cuadradito va a ocupar ocho veces, correcto, en este caso, ¿no? Pero se puede dar el caso donde en una figura ocupen muchos más centímetros cuadrados. Entonces, este centímetro cuadrado, ¿sí? Va a reflejar la medida de un espacio en esta figura, ¿correcto? Y ocho, ocho, ocho cuadraditos de un centímetro cuadrado va a ser el total de esta figura que en este caso estamos mencionando y poniéndolo como ejemplo. Pero veamos, veamos qué fórmula yo debo usar para hallar diferentes figuras, ¿correcto? Diferentes figuras. Muy bien, entonces empezamos con el cuadrado. Para hallar el área de un cuadrado, queridos estudiantes, yo voy a trabajar lado por lado. O sea, voy a tener que multiplicar este lado con el otro lado y voy a hallar recién el área. Pero, ¿qué pasa si me ponen un rectángulo? ¿Sí? Voy a aplicar otra fórmula. Diré que también es base por altura. ¿Correcto? Base por altura, como lo está mencionando acá. ¿Y qué voy a trabajar en un triángulo? En un triángulo voy a trabajar para hallar el área base por altura sobre 2. Veámoslo, veámoslo en un ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá un triangulito que mide 5 centímetros de base y 8 centímetros de altura. Entonces, yo voy a colocar la fórmula que es altura, perdón, que es área, es igual a base por altura sobre 2. Y ahora voy a reemplazar. Voy a colocar, ¿cuánto tiene de base? Mis, de base tiene 5. Entonces, pongo 5 centímetros, ¿correcto? ¿Cuánto tiene de altura? Mis, de altura tiene 8 centímetros. Entonces, multiplico altura, 8 centímetros. Ahora voy a dividirlo entre 2. ¿Acá está? Entre 2. Muy bien, 5 por 8 vendría a ser 40, ¿correcto? Y 40 dividido entre 2 me va a dar a 20. El resultado será 20 centímetros al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a trabajar ahora el siguiente ejemplo, ¿correcto? ¿Qué pasa ahora si yo tengo ya no un triángulo, sino un rectángulo? Voy a aplicar para el rectángulo la fórmula siguiente. Para hallar el área de un rectángulo, voy a multiplicar base por altura, nada más. Entonces, nuevamente reemplazo. Digo, ¿cuánto tiene de base? De base tiene 5. ¿Cuánto tiene de altura? De altura tiene 8. ¿Correcto? Y multiplico 5 por 8, 40. Por lo tanto, por lo tanto, el resultado será 40 centímetros cuadrados. Muy bien. Y ahora, y ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo un ejercicio donde me piden que halle el área, pero ahora de un cuadrado. Para hallar el área de un cuadrado, yo debo trabajar lado por lado. Entonces, multiplico lado por lado. Muy bien. Entonces, reemplazo a la fórmula que me aplica. Tengo de lado 4 centímetros. ¿Correcto? De segundo lado, nuevamente 4 centímetros. 4 por 4 es 16. Coloco 16 centímetros cuadrados. Muy bien. Vamos a seguir aplicando ejemplos, queridos estudiantes, para ver esto de una forma mucho más fácil, mucho más práctica. Tenemos acá, por ejemplo, dice, practiquemos. Dice, en cada figura mide la base, la altura y calcula el área. Nosotros vamos a medir con nuestra reglita y vamos a asumir de que la base de este triángulo, por ejemplo, va a ser 4. 4 centímetros. ¿Correcto? Ya está. Y de altura, vamos a suponer que tiene 5 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. 5 centímetros. Muy bien. Vamos ahora a reemplazar. ¿Cuál era la fórmula? La fórmula para hallar el área de un triángulo. Muy bien. Era base por altura sobre 2. Entonces, pongo base por altura. No olvidarnos de esto, si no, no lo voy a poder resolver. Muy bien. Sobre 2. Ahora reemplazo. ¿Cuánto tengo de base, Miss? Tengo 4. 4 centímetros. ¿Correcto? Ya está. Por, bajo el signo de por, altura. ¿Cuánto tengo de altura? 5. 5. Pero, además, dice que debe estar dividido entre 2, según la fórmula. 4 por 5, 20. 20 entre 2, 10. Entonces, colocaré 10 centímetros. Muy bien. Muy bien. Continuamos acá. Y de altura va a medir, vamos a ver que mida 9 centímetros. Muy bien. Entonces, voy a aplicar la forma, la fórmula para el triángulo. Y ya tú sabes que la fórmula es base por altura sobre 2. Muy bien. Entonces, digo base por altura sobre 2. ¿Cuánto será? Voy a aplicar la fórmula para no olvidarme. Ya está. De una forma que también lo voy a ver práctico y se me va a quedar grabado. Muy bien. Reemplazo. Base. 8. Por altura. ¿Altura cuánto mide? 9. No te olvides poner centímetros. ¿Correcto? Ya está. ¿Cuánto será? 8 por 9. Miss, 8 por 9 es 72. 72. Ahora, entre 2, ¿cuánto será? Será 36, ¿no? Entonces, pondremos acá que la respuesta es 36 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Entonces, chicos, continuamos con otro ejemplito. Miren qué sencillo y simple es, ¿no? Vamos acá. Ahora nos ponen un enunciado. Dice, hallar el área del triángulo, cuya base mide 60 centímetros y su altura 20. Ya nos ponen el dato. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Base, dice, base, Miss, mide 60 centímetros. Ponemos acá 60 centímetros. Ya está. De altura, ¿altura cuánto mide? 20 centímetros, mide. De altura mide 20 centímetros. Muy bien. Muy bien. Ahora, ahora colocamos la fórmula que yo tengo que desarrollar. ¿Cuál es la fórmula para el triángulo? Fácil. Base por altura. Para hallar el área de un triángulo, ¿qué fórmula debo de usar? Debo de usar base por altura sobre 2 o entre 2, ¿no? Ya está. ¿Cuál será la respuesta? Reemplazo, entonces. Para hallar el área de un triángulo, reemplazo, chicos, es igual. Base. ¿Cuánto tiene de base? 60, Miss. Tiene 60, ¿correcto? Ahora, por altura. ¿Cuánto tiene de altura? De altura tiene 20, ¿correcto? Entonces colocamos ahí el número 20. Muy bien. Colocamos el número 20. Ya está. Lo multiplicamos, ¿no? Ya está. ¿Cuánto será? Esto dividido, Miss, entre 2. No nos olvidemos, porque esa es la fórmula que nos dan para aplicar el área, ¿correcto? Para hallar el área. Muy bien. Entonces decimos 60, ¿no? Tengo 60. Por 20. ¿Cuánto será? 1.200. Ahora, 1.200 entre 2. ¿Cuánto será? 600. Entonces, la respuesta va a ser 600, ¿correcto? ¿Qué cosa? 600, ¿qué? Centímetros, ¿no? Porque es lo que nos da centímetros. Entonces ponemos centímetros. Ya está. Esa será la respuesta. Ahora vamos a hallar nuevamente. Dice, hay el área del triángulo donde la base es 13. ¿13 qué? 13 centímetros, ¿correcto? Y la altura 7. 7 centímetros. Muy bien. Entonces empezamos. Como yo ya tengo la fórmula, simplemente aplico, ¿no? El área de este triángulo va a ser igual, no te olvides poner el triangulito, ¿no? Es igual a la multiplicación de base por altura. ¿Cuánto es la base? La base es 13, mis. Entonces pongo 13 centímetros, no te olvides, centímetros por 7 centímetros. Eso es. Esta es la fórmula que debo aplicar. Pero además lo debo dividir entre 2. Muy bien. Entonces digo, 13 por 7, ¿cuánto es? 91. Entonces digo, el área de un triángulo es igual a 91. ¿Correcto? Porque eso es lo que me da ahí, 91. Pero ese 91 debo, debo dividirlo entre 2. ¿Cuánto me dará? 91 entre 2. Entonces digo, 91 entre 2 me dará a 45.5, ¿no? Entonces acá tendré 45.5 como resultado. Muy bien, chicos. Continuamos entonces con un ejemplito más, ¿no? ¿Qué pasa a mí si ahora me dan de forma diversa, no? Me dice, ¿cuál es el área del rectángulo? En este caso me dice, ¿cuál es el área de un rectángulo cuya base mide 10 y altura mide 15? ¿Correcto, mis? Ya no es triángulo, sino es un rectángulo. Entonces vamos a colocar acá un rectángulo. Ya está. Dice, dice, base, su base va a medir 10. Entonces colocamos mis acá 10. Ya está, 10 metros. Eso es. Y su altura va a medir 15 metros. Ya está. Vamos a medir la altura 15 metros. Ya está. Ahora sí. Para hallar el área de un rectángulo, me debo de fijar en, debo trabajar la fórmula del rectángulo, que es base por altura. Entonces debo multiplicar solamente 15 por 16. ¿Cuánto será 15 por 16? 240. Entonces el área de un rectángulo, de este rectángulo en este caso, va a ser igual. ¿A cuánto? A 240. 440. Ya está. Ya está. Ya lo hicimos. Continuamos entonces con el cuadrado. Pero antes de irnos o de hallar el área de este cuadradito, debemos de colocar acá la respuesta con metros. ¿Correcto? Importante, importante este detalle, chicos. Muy bien. Continuamos ahora con este cuadrado. Dice, el lado del cuadrado es 4 metros. Un lado va a medir 4 metros. Ya está, ya lo pusimos. Dice, el área será igual a cuánto. No te olvides que el cuadrado tiene lados iguales. Acá es 4, acá es 4, acá es 4 metros y acá es 4 metros. Por lo tanto, ya estamos trabajando, ya no estamos trabajando el rectángulo, sino ahora estamos trabajando el cuadrado. Mis, entonces vamos a indicar el cuadradito, ¿no? Acá está. Muy bien. ¿Qué nos dice que trabajemos? Lado por lado. Entonces yo diré para hallar el área, el área de un cuadrado que debo de trabajar. Pongo igual, área de un cuadrado será igual al lado por lado. ¿Cuánto es lado por lado? 4 por 4, ¿correcto? 4 por 4, ¿cuánto será? 16, ¿no? Entonces yo he trabajado y pongo 16, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Metros, ¿correcto? Porque estamos hablando de metros. Pongo acá metros. Ya está. Y ahí. Ahora me dice, calcula el área de un cuadrado de lado a, dice, de lado igual a 16 centímetros. Entonces ponemos acá 16 centímetros, ¿correcto? Y ya tú sabes que acá hay 16, 16, 16, 16, ¿no? Porque el cuadrado tiene lados iguales. Entonces nuevamente aplico la fórmula del cuadrado y digo lado por lado. Para hallar el área de un cuadrado, yo trabajo la fórmula lado por lado. Entonces digo 16, ¿correcto? Por 16. Miren que lo estamos haciendo despacio por partes para que no haya dudas, ¿correcto, chicos? Muy bien, entonces ponemos 16 por 16, ¿cuánto es? 256, nada más, eso es 256, pero además debo agregar metros porque es lo que me piden, perdón, centímetros, ¿no? Entonces ponemos centímetros, ya está. Esa sería la respuesta. Ahora me piden, hallar el área de un rectángulo. Dice, el área de un rectángulo es 50 centímetros cuadrados. O sea, todo esto va a medir 50 centímetros cuadrados. Si la altura es 5 centímetros, ¿cuánto mide la base? Entonces, si esto es, dice, la altura mide 5 centímetros, miren acá ya nos están dando, ¿correcto? Y todo, y todo el área mide 50 centímetros cuadrados, ¿cuánto mide la base? La base medirá 10, ¿no? Porque si yo multiplico, miren acá chicos, ¿ah? ¿Correcto? El área de un rectángulo, estamos acá, mis, base por altura. Área de un rectángulo. ¿Qué me da igual? Base por altura. 10 por 5 es 50. ¿50 qué, mis? 50 centímetros cuadrados, ¿no? Mira lo que pide. El área de un rectángulo es 50 centímetros cuadrados. Si la altura, dice, mide 5 centímetros, ¿cuánto mide la base? Entonces, lo que yo puedo hacer es dividir 5 entre 50 y me va a salir a 10 y voy a obtener la base. ¿Correcto chicos? Muy bien, acá les dejo la tablita para que repasen ejercicios parecidos para que resuelvan. Y nos vemos tesoros en otro videíto. Gracias.